Conservo tu mirar entre mis manos Conservo tu mirar entre mis manos Entre una espiral de emociones, colores y aromas sensacionales Y entre el blanco y negro de la tinta Que representan letras o poesías Conservo tu mirar intacto y llano Porque me gusta lo casual, no, no lo he estudiado Los momentos espontáneos Y tus ojos como linternillas son de cuento de hadas Sobresalientes entre todas las miradas Casi una casualidad cruzarnos en barandas Y así como el amor cuando es volcán en erupción Y brota la lava corriendo apresurada En laredas escarpadas incinerando al recato así espontáneo Como el amor sin tacto Me gustan los colores que brotan de la tinta Sin taciturnos tinteros adormiladas plumillas Porque cuando hay negro se percibe el blanco Y este último me habla al oído tanto del brillo de esos ojos De esos ojos que parecen linternillas Que sobresalen de entre todas las miradillas Y utilizas, y utilizas cuas certeros dardos para brindarme Sacar del aburrimiento a mi antes pesada pluma Hoy discurre con fluidez la tinta y poesía Porque hemos sido casuales así Tanto así como me gusta Conservo tu mirar entre mis manos Entre una espiral de emociones, colores Y aromas sensacionales Y entre el blanco y negro de la tinta Que representan letras o poesías Conservo tu mirar intacto y llano Conservo tu mirar entre mis manos Entre una espiral de emociones, colores Y aromas sensacionales Y entre el blanco y negro de la tinta Que representan letras o poesía Conservo tu mirar intacto y llano Porque me gusta lo casual no lo he estudiado Me gustan los momentos espontáneos